Aprenda a crear un patrimonio con Bitcoin, programa integral de formación y gestión cripto. Análisis técnico y fundamental, protocolos de actuación, acompañamiento especializado individual y en grupo. Eduard Oms, su mentor financiero. Trader profesional con 29 años de experiencia como inversor de éxito. Durante los últimos años se ha especializado en el ecosistema Bitcoin aplicando su propia metodología. Pinche en el enlace de la descripción y visite nuestra web, criptoelite.com. Extramuros. Aldo Mazzucchelli y su columna. Extramuros. Embajo en la lupa. Aldo Mazzucchelli, buen día. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, Aldo, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué sé yo? Tengo varias cosas. ¿Sabe qué? En el curso de estos tiempos me encontré a menudo entreverado en discusiones con gente maravillosa. Conocí gente fantástica en todo este tiempo, pero que gira en torno al concepto de conspiración. Vio que usted hace una lista de Telegram, lo que sea, y a los más o menos entre 20 minutos y media hora está controlada por noticias sobre conspiraciones totales que termina con la humanidad, la civilización y demás. Entonces, una cosa que pensé, en realidad es complejo lo de hoy porque voy a mezclar dos cosas. Una cosa es histórica y la otra es este tema, ¿no? Este tema, a mí siempre, mi posición, hasta que no la cambie, ¿verdad? Por ahora, es, tiene dos partes, digamos. La parte uno es, las conspiraciones existen. Sí, por supuesto, existen. El que no las vea es tarado. Pero, la parte dos, la parte dos, digamos, de mi postura es que no todo es conspiración. Claro. O sea que no se debe permitir, me parece a mí, que las conspiraciones expliquen la historia. Solas, solas. Bien. Ahí ya entraríamos en la conspiranoia. Porque si se hace eso, se cae en una visión, yo diría, perversa de la humanidad. Y, algo peor, se cae como en el desánimo secreto, le llamo yo. Es decir, porque si uno postula que una gran conspiración, que por definición es ajena a uno, ¿verdad? Uno la está denunciando. Lo explica todo. Entonces, eso secretamente siempre es admitir que nadie puede hacer nada realmente eficaz, salvo denunciar la conspiración, quejarse, ¿no? Que es una variante nueva de lo mismo enfermedad, digamos, de la modernidad, que es el no hacerse cargo, ¿no? Claro. Es decir, que con la modernidad vino el hacerse cargo, como decía Kant, la modernidad consiste en salir del estado de tutela, es decir, en pasar a ser adultos, en dejar de aceptar que las decisiones las tomen por nosotros el rey, el médico, el cura, y adoptarlas nosotros y hacernos cargo de esa decisión. Eso es muy difícil para todos. Siempre la tendencia de todos es a no tomar decisiones, a no hacerse cargo de la mayoría. Entonces, pero yo veo que hay mucha opinión que no puede entender o aceptar la distinción esta que digo, ¿no? Que repito, sí hay conspiraciones, pero no todo es conspiración, ni todo es explicado por la conspiración. Entonces, cuando uno dice que no todo es una conspiración, enseguida le exhiben conspiraciones. Claro. Obviamente existentes. Pero yo creo que uno se da cuenta que eso no es prueba de que todo es conspiración. Es prueba de que hay conspiraciones, cosa en la que estamos todos de acuerdo. A ver, siempre la gente se juntó para lograr objetivos que consideran valiosos o convenientes para ellos. Eso es propio de la especie humana, somos seres sociales. A menudo esa gente oculta esos objetivos porque revelarlos de antemano los pondría en peligro. Y eso lo hace mucha gente con objetivos malos, buenos o regulares. Y tercero, esto último lleva a que otros que actúan sin conocer esos objetivos a menudo se vean perjudicados o incluso a veces dan la vida por causas que no conocen. O sea, que esto es un efecto jodido, digamos, de este mecanismo humano, ¿verdad? De ocultar los objetivos para no perjudicarlos. Pero, acá viene la parte importante para mí, ¿no? Y la parte que creo que generalmente no se discute. Yo creo que a menudo estos que dan la vida por causas que no conocen y sus seguidores, familiares, etcétera, se van a negar para siempre a reconocer que fueron, en cierto modo, víctimas de un engaño. Lo lleva a ello que a nadie le gusta reconocer. Eso, evidentemente, primero, es una de las causas. Pero, segundo, también yo creo que tiene un poco de razón en no reconocer. Porque, como obraron de buena fe y siguiendo propósitos propios, digamos, le dan, a veces, una dignidad, digamos, por la acción humana, le dan una dignidad a las causas que ellos no definieron y que ni siquiera conocen, que los que las planearon no podían darles. A ver, es complicado esto. Voy a poner un ejemplo porque lo que quiero hablar hoy es un poco de historia porque también uno siempre está enredado en lecturas y en discusiones, en conversaciones paralelas con mucha gente. Y a mí, un tema que me preocupa y me interesa de siempre, es el tema de el origen de estas repúblicas, su destino, etcétera, ¿no? Como a mucha gente. Y me parece que ese es un ejemplo de esto que estamos hablando, que tiene la virtud de sacarlo del presente. Vamos a discutir o a conversar sobre cosas que pasaron hace 200 años o más, digamos, y no... Creo que ya no herimos ninguna susceptibilidad muy directa, aunque siempre la gente encuentra la forma de ofenderse por todo, pero... Bueno. Pero imagínense, los soldados que pelearon bajo San Martín, por ejemplo, en la campaña militar épica, digamos, que terminó con la independencia del Perú, bueno, de Chile, de Perú. Ellos pensaban que estaban luchando por, digamos, algo así como la sagrada independencia de sus tierras, de todo poder externo. En realidad, de esto vamos a hablar hoy, hay sobradas pruebas de que San Martín seguía un plan, y que ese plan estaba diseñado básicamente en Londres, o por lo menos respondía... Estaba diseñado y respondía a la política explícita de Londres respecto de América del Sur, lo cual a su vez está inscrito dentro de un marco más amplio de conflicto en Europa y conflicto mundial. Ahora, entonces los soldados eran carne de cañón, desde una perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de Londres, sí. Lamento, pero es verdad. Pero desde el punto de vista propio, no. Es decir, ellos pelearon y dijeron la vida por algo en lo que sinceramente creían e hicieron algo, ellos hicieron algo, que no es hablar, que es mucho más que hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pesa más, digamos, no? O sea, ¿qué es lo que le da dignidad y herencia a esas acciones, no? ¿Son los planes que efectivamente existieron o son las acciones de los hombres que intervinieron en esos planes? Esa es una pregunta que hago, ¿no? Y es una pregunta para pensar. Porque yo creo que a veces la fuerza ideal de los que hacen las cosas le da como una dignidad espiritual a las cosas que está ausente de quienes las calcularon fríamente en otro lado, ¿no? Ahora, el resultado de esas acciones puede haber sido, yo creo que fue realmente, mayormente, ¿no? El que Londres quería obtener. Es decir, control político financiero de América Latina, económico, de América del Sur, quiero decir, perdón, sin intervenir directamente, ¿no? Ahora después lo vamos a explicar mejor esto, abriendo estas regiones al comercio, la extracción de materias primas y la colocación de los productos manufacturados y de sus empréstitos y demás, ¿no? De la plata. Incluyendo, por supuesto, las armas y los uniformes para esas guerras que ellos mismos provocaron, ¿no? Y planificaron. O sea que la idea de que los ingleses pelean guerras por proxy, como se dice, o por delegación, digamos, no es nada nuevo lo que está pasando en Ucrania ahora, muchos lo leen un poco de esa manera, yo creo, yo también participo un poco de esa lectura, pero es viejo como el mundo. Y qué tal si decimos que mucho de lo que pasó en América en aquella época tiene algo parecido con lo que está pasando en Ucrania en esta época. Es decir, que bajo banderas, consignas, ideas que se publicitan, que se promueven y en los que mucha gente cree, se siguen intereses que no tienen nada que ver con esas ideas ni con esas consignas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, fenómeno. Entonces, de lo que vamos a hablar, a mí me gustaría, viene también de una experiencia que tuve dando clase porque, pero quiero decir antes de eso que de lo que vamos a hablar no es, no debe ser interpretado, por lo menos yo lo interpreto así, como una simplificación de la historia que conocemos y una, digamos, como reducción de todo lo que pasó, que es inmensamente complejo, largo y se puede leer de muchas formas, a, claro, se juntaron cuatro en Londres, digamos, hicieron un plan y después lo llevaron a cabo. Pero, que no se deba reducir a eso, no quiere decir ser ingenuo e ignorar la existencia detallada, documentada, de eso, y que buena parte de lo que pasó estuvo organizado y dirigido desde lejos a través de delegados que luego pasaron a la historia como próceres. Entonces, me gustaría repasar algunos hechos. Y, digamos, el titular general, esto hay gente que lo va seguro a malinterpretar, pero bueno, vamos a decirlo igual, después hablamos y de repente lo estiramos a más de una columna porque estas cosas son largas y complicadas, ¿no? Yo voy a decir, una parte importante o decisiva de las independencias americanas, es decir, la que dio origen, lo que dio origen, digamos, a los pactos, acuerdos y las realidades sociales, digamos, en las que se criaron nuestros abuelos y nosotros mismos, fue determinada en Londres y llevada a cabo como un plan perfectamente concebido por figuras fundamentales muy conocidas. Las tres más importantes o salientes son Francisco Miranda, que es un venezolano global, digamos, un tipo interesantísimo y, bueno, sobre él se podrían hacer varias columnas. José San Martín, un criollo de vida española, es decir, que vivió en España toda su vida y que llegó, voy a decir esto como un paracaidista, esta frase la usé ayer y generé una pequeña discusión, a Buenos Aires en marzo de 1812. Y Simón Bolívar, otro personaje bastante, yo qué sé, complejo, vamos a decirlo para decirlo diplomáticamente, que tenía algo de años, 27, creo, cuando de golpe se convirtió en el libertador del medio continente. Otras figuras menores son Bernardo Higgins en Chile y algunos otros, incluyendo unos cuantos caballeros orientales de los que no voy a hablar hoy, ¿no? Porque mucha gente no tolera determinados niveles que yo creo que son casi pornográficos de información, ¿no? Sobre sus, cómo decirlo, sus supuestos espirituales más queridos, ¿no? Mirá vos, te voy a hacer un punto ahí y voy a llevarlo a algo que la gente conoce, que es el rapero venezolano, cancerbero, en uno de sus temas. El video es todo con la imagen del infierno, de Dante, bueno, y dentro de ese infierno, dentro de la lava, está José de San Martín, Simón Bolívar y en los que acabas de nombrar. Bueno, ayer estaba dando clases, ¿no? Entonces, no es una clase de historia, no tiene que ver con esto, pero mencioné al pasar al principio, porque estamos hablando de un proceso cultural, digamos, que incluye la independencia. Fue hace unos días, no fue ayer esto. Pregunto, ¿ustedes qué saben de José de San Martín? Le pregunto a la gente, 60 estudiantes de 18 para arriba, mucha gente adulta, grande, formada, educada, que va a la facultad porque le interesa seguir, digamos, esa formación. Cri, cri, o sea, cero. Nadie sabía nada de San Martín. Es raro, ¿no? Porque en Buenos Aires todos se llaman José de San Martín. Parece ser una figura muy importante, digamos. Bueno, podrán decir que somos uruguayos, pero bueno. A ver, una de las virtudes de estudiar un poco de historia es darse cuenta de que las fronteras que tenemos en el Río de la Plata son, digamos, no digo que no sean, que no tengan algún fundamento en la historia posterior, pero en aquel momento realmente fueron el fruto de, bueno, de cosas que vamos a hablar. Entonces... Está saliendo ahora, en este momento, lo están escuchando en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Justamente, un gran saludo a los sanmartinianos. A través de Radio Revolución 98.9. Del lado de enfrente, queridos. Yo soy un gran mirador de Argentina, realmente siempre fui. De todo, todo lo argentino. Porque lo siento propio. Con las disculpas y el perdón que le pido a los argentinos, que a veces podrían no querer aceptarme, digamos, por yoruga, pero bueno. No, es al revés. Pero la gente no sabe nada, digamos, o muy poco, mucha gente, ¿no? Cuando digo la gente siempre es un error, mucha gente. Y pienso que cada vez menos también hasta cierto punto, porque estas cosas, en la medida en que hay una, pienso yo, una especie de disolución general de una cantidad de supuestos de la civilización anterior, también se van, digamos, como divulgando más y haciendo más legibles, más visibles, digamos, muchas cosas, ¿no? Mucha gente no sabe cuándo llegó San Martín a Buenos Aires. ¿Usted sabe o no? No, ni idea. No, no lo voy a someter a un test. Llegó en marzo de 1812. ¿1812? Tardísimo. O sea, se bajó de un barco en marzo de 1812. Y a los cinco minutos que se había bajado... ¿Barco proviente de Inglaterra? A los cinco minutos que se había... De Inglaterra. Sí, sí, de Inglaterra. ¿De Londra? Y a los cinco minutos que se había bajado, sin que nadie lo conociera, ya era un tipo importante. En ese año hizo un matrimonio que le vino muy bien. No estoy diciendo que... No sé, digamos, otros detalles de la... Condición de... Creo que se llama Remedios Escalada. Remedios Escalada. Pero era una señorita de sociedad, digamos, que le venía muy bien para entrar en la sociedad porteña. Alguien dirá, no, pero San Martín era un criollo. Sí, es verdad. Había nacido en Yapeyú. O sea, en un español, ¿verdad? Porque había nacido en pleno, digamos, dominio español de América y nadie se consideraba otra cosa que español. Artigas era español. O sea, mucha gente se olvida de estas cosas, pero es importante... Eran criollos, tenían un estatus determinado, etc. Bueno, eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Con los borbones les iba un poco peor que antes, pero en general eran... Eran gente que obviamente tenía fidelidad al rey y demás. Bueno, nació, decía San Martín, nació en Yapeyú, pero se fue a los seis años, ¿no? O siete, de lo que luego se convirtió en Argentina y nunca más pisó Argentina, desde los seis años hasta que volvió en 1812. No sé si me explico. Es decir, en el cuento de hadas, digamos, de la historia oficial, de una versión de la historia oficial, San Martín volvió por patriotismo a su tierra natal para pelear por la independencia. Claro. Luego de haber tenido una carrera de 20 años como militar español, digamos, en Europa, haber peleado en un montón de lugares, en el norte de África, en Estados Unidos, etc., bajo bandera... Bueno, en Estados Unidos no me acuerdo bien, ¿eh? Perdón, esto no lo tomé porque no estoy seguro, pero es posible. Pero peleó en Europa, digamos, bajo bandera española, obviamente, como militar. Estuvo preso en Inglaterra un tiempo y de ese tiempo que pasó en Inglaterra fue reclutado... Esto es un documento... Hay documentos, digamos, ¿no? Por un escocés para... Bueno, no importa. Fue reclutado para las ideas, vamos a decirlo así, para las nuevas ideas, que en realidad eran bastante viejas y que tenían que ver con lo que se había ido desarrollando en Inglaterra y luego pasó a Estados Unidos, a Francia. Se conoce como ilustración, se conoce como ideas modernas, etc., pero que había tomado en Francia, en particular, un rumbo que para nada gustaba a la gente seria en Inglaterra ni en ningún lado, porque la Revolución Francesa fue un baño de sangre, digamos, que terminó en una dictadura. Es decir, algo que era visto ya para principios del XIX como algo muy negativo. Además, digo esto como marco general, no hay que olvidarse que en el marco de lo que se llama las guerras napoleónicas, Inglaterra entró en guerra directa, ¿verdad? Estuvo en guerra directa con Francia. Es una guerra eterna, en realidad, pero en ese momento tuvo episodios importantes y los franceses, los napoleónicos, mejor dicho, habían bloqueado, a través del control de los puertos en Europa y demás, la entrada del comercio de los ingleses, pero los ingleses controlaban el mar, ¿verdad? Y después de trafalgarlo, controlaban incontestadamente, con lo cual tenían una carta muy importante para contrarrestar ese bloqueo. Otra cosa también del presente, la gente se asombra del bloqueo de Rusia, pero el bloqueo es una medida militar y de guerra, ¿verdad? Muy antigua, y también se usó en aquel momento. Entonces, los ingleses tuvieron dos políticas respecto de América. Hay una cosa también que hay que pensar, y es... ¿Cuáles eran los intereses, digamos? Inglaterra tenía sus vínculos con España, con Portugal, con Francia, además de con los demás poderes europeos del momento, y en general, para usar un esquema para que se entienda, fue aliado de Portugal durante ese tiempo en particular, y otros. Portugal y España tienen relaciones muy complejas desde 1640, y desde antes también, en realidad, pero en 1640, cuando Portugal se separa, ¿verdad? Definitivamente de España. Y a su vez, Napoleón tenía sus objetivos en Portugal, porque Portugal era el último reino europeo que estaba por fuera del control napoleónico, de los importantes. Con lo cual, como todo el mundo sabe, y esto es dar un poquito de un salto, pero en 1807, España da permiso a las tropas de Napoleón para que crucen por España para ir a Portugal, y los ingleses convencen a la corte portuguesa de que abandone Portugal, lo cual es un hecho inédito en la historia del mundo, en la cual toda una corte, o sea, 15.000 personas, navegaron, se fueron el 27 de noviembre de... el... 7 o el 8, no recuerdo exactamente el año, uno de esos dos años, creo que ya el 8, navegan y vienen a... y establecen la corte en América, es decir que la corte portuguesa se estableció en Río. Esto es por consejo y acuerdo con los ingleses, con lo cual, efectivamente, Portugal es ocupado, pero la corte ya no está ahí, ¿no? Es una forma de mantener el poder. Entonces, como todo el mundo sabe, esto generó en España, digamos, porque luego, obviamente, Napoleón traicionó a Fernando VII, que le había permitido cruzar, él termina preso, el rey y su hijo, y eso generó un vacío de poder en América, que simbólicamente fue muy importante. Pero en esa época, los ingleses, en 1806, y VII habían llevado un tipo de política, cuyo objetivo era quedarse, o sea, ganar espacio para sacar materias primas y meter sus productos en este inmenso mercado que era América. No un mercado inmenso en términos de gente todavía, aunque ya era apreciable, pero sí inmenso en términos de riquezas y de potencial, ¿no? Esto que digo no es ninguna especulación. Se discutía abiertamente en Londres, hay una cantidad, digamos, de documentos que lo muestran, y entonces decidieron tener una política respecto a América que varió de acuerdo a quién era el gobierno en Londres. Entonces, con el gobierno Whig, como se llama, liberal, digamos, hasta 1807, tuvieron una política de invasión militar directa, ensayaron esa política, y son las famosas invasiones inglesas que todo el mundo sabe y conoce como parte de la historia. Es decir, vinieron al Río de la Plata, en particular al Río de la Plata les interesaba mucho porque es una llave de ingreso, ¿verdad?, por el lado del Atlántico, que es el que ellos controlaban con mayor facilidad a muchas cosas en América, ¿verdad?, muchas regiones, riquezas y demás. Bueno, ya sabemos que les fue mal con esa política, pero después, si tengo tiempo, voy a leer un documento en donde se muestra que aún las invasiones inglesas ya venían con la idea de generar, no solamente, digamos, de contactar a la gente, a los que podían tener interés en independizarse de España en el continente, y ganarlos para la causa a través de logias. Después, no me quiero desviar, después voy a ir ahí, pero mucho más simple, y antes de eso, bueno, perdón, el gobierno cambia en 1807, y hay un personaje fundamental, que es Lord Castlereig, Castlereig, se escribe, no importa cómo, Castlereig, pero se dice así, que es una figura, es el secretario de guerra, y se termina ocupando de las colonias cuando cambia el gobierno a un gobierno conservador en Inglaterra en el 7, él es confirmado, digamos, y cambia un poco de función, pero sigue teniendo que decir en la política exterior del Reino Unido y de Inglaterra, y en particular en el sur, él era irlandés, por cierto, de nacimiento, y Castlereig escribe un memorándum en 1 de mayo de 1807, que si lo encuentro, porque tengo muchas cosas anotadas acá, le voy a leer algún fragmento, déjeme que... lo dejo, lo dejo, que lo busco, porque... ahí está, a ver, 1 de mayo, vamos a ver si encuentro esto, ahí está, le fue más que bien, dice, la Malvina, Patagonia, acá dice, un tuichero, la leyenda negra ha sido una gran herramienta de división de América, y los anglófilos son muy funcionales, y han comido del tapar de sedes, es cierto, la simplificación de... el resumen del hereje, este... sí, es una simplificación, sí, sin duda, pero quería ver si encuentro el memorándum, pero disculpen la gente esta pequeña demora, porque es un poco caótico esto, este... no problema, están como locos, están atentos del otro lado, están también... mandenle saludos a los descendientes de San Martín en la autoridad, un abrazo enorme para nuestros hermanos argentinos, que están escuchando a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata, Bien, acá tenemos una argentina, Nati Ramírez, dice, prefiero... dice, mi abuelo decía que Argentina y Uruguay eran una misma nación separada por intereses geopolíticos. Pero por supuesto, obviamente. Entonces, ahí está, a ver si lo encuentro, acá tengo la fundación de la logia, bueno, no lo encuentro, pero lo que dice, lo voy a encontrar cuando no lo precise, lo que dice, digamos, Cassel Reagan, ese memorándum que le manda a la Cámara en Londres, es que Inglaterra debe garantizarse el acceso a América del Sur, pero que la estrategia de guerra directa es un error. Claro. Que lo que debe hacer, ah, creo que, ah, ya me acuerdo de dónde está, perdón que lo voy a abrir, está acá, fíjese, en un en un tomo de una de mis fuentes favoritas, que es la revista histórica, que la tengo toda, por cierto, que son, no me acuerdo, pero como 70 tomos, y todo está ahí, hay que saberlo encontrar, es complicado, porque es todo papel, ¿no? Pero bueno, este, entonces, en un artículo, en un trabajo, que se llama La influencia británica a la independencia de las provincias de Río de la Plata, con especial referencia al periodo comprendido de 1806 y 1816, Street, etc., no importa la referencia, pues esto no es una charla académica, dice, el gobierno liberal que estaba en el poder cuando Popham y Beresford invadieron Buenos Aires, no llegó nunca a ninguna determinación precisa respecto a los principios sobre los cuales estas operaciones debían llevarse a cabo, ¿no? Entonces, Cassell Ray, que había, digamos, este, asumido como secretario de Estado del Departamento de Guerra durante el gobierno conservador que asumió en marzo del 7, revisó los documentos del gobierno anterior sobre las expediciones al plata. Dice, entre los comerciantes de Inglaterra era popular la toma de esta región, era una idea que todos manejaban porque sabían lo que podían ganar con ello, ¿no? Habiéndoles Popham enviado circulares, o Popham, ¿no? en las que se destacaban los beneficios que podían obtenerse del comercio con el plata. Así que los liberales consideraron una conquista militar para favorecer a esos comerciantes. Por eso, lo primero fueron las invasiones. Pero luego, Cassell Ray, en un memorándum que es el que les iba a decir al gabinete, escrito el 1 de mayo del 7, pedía a sus colegas que reflexionaran acerca de si los gastos causados por dicha ocupación estarían compensados por los posibles beneficios bajo tal circunstancia. Y esto cito el memorándum de Cassell Ray, decía, y si no, si podía adoptarse un principio de acción más en consonancia con los sentimientos del pueblo de Sudamérica, el que, mientras no nos envuelva en ningún sistema de medidas que por razones de ética política deberían evitarse, ahora voy a explicar esto, la famosa hipocresía británica, ¿verdad? Puede revelarnos de la desesperante, relevarnos, perdón, de la desesperante tarea de conquistar este extenso país contra la voluntad de su población. Cassell Ray es un tipo, Valdera Pena escribió una biografía de él, seguramente hay en Inglaterra, yo no la conozco, pero por lo que sé, es un tipo fascinante que fue absolutamente muy, muy, muy importante y decisivo en la definición de la estrategia inglesa, no solamente con respecto a América del Sur, que es relativamente menor, sino con respecto a Europa y a las potencias europeas principales y al establecimiento de todo la, digamos, el status quo de la primera mitad del siglo XIX, se le debe en buena medida a él, que participó además directamente como diplomático en eso, y terminó suicidándose el pobre Cassell Ray, porque si bien siempre fue una especie de, siempre fue un tipo decisivo en la política británica y en la política exterior, terminó su vida acusado de toda clase de cosas, muy, digamos, este, como decir, no solamente rechazado por la opinión pública, sino vilipendiado por la opinión pública hasta que se mató, se cortó la garganta, ¿no?, en la casa, en él mismo, sí. Bueno, este pobre Cassell Ray, bueno, entonces, dice, dice el trabajo este que vio, que Cassell Ray vio que era inútil la fuerza de las armas y que la única conducta que ofrecía en una probabilidad de dar resultados permanentes era la ayuda o por lo menos la aprobación de la separación de las colonias de España. Vio también, sin embargo, que la independencia podía llevar al establecimiento de un gobierno, comillas, democrático y revolucionario calcado del modelo francés con todos los consiguientes daños y peligros. De modo que, al tratar de promover y combinar, esto es Cassell Ray de vuelta, al tratar de promover y combinar la felicidad del pueblo americano con la extensión de nuestro comercio, podríamos, destruyendo un mal gobierno, dejarlo sin ninguno. Es decir, que el tipo veía que había que moverse de tal manera de dirigir lo que era algo que ya se veía que iba a pasar, que era la independencia, porque había condiciones para que eso pasara. Lo que hace Cassell Ray, básicamente, fíjese, acá lo cito de vuelta. Capitalizar ese deseo de independencia regional. Aconsejó la creación, este es Cassell Ray, la creación y el apoyo de un gobierno local, amigo, con el que puedan subsistir esas relaciones comerciales, que es nuestro único interés, y que es probable sean igualmente deseadas por el pueblo de América del Sur. Inglaterra debía presentarse como la protectora de la América Española y debía declararse abiertamente que su única recompensa sería la de privar a Francia de un valioso recurso y abrir un mercado de los productos británicos. ¿Ok? Entonces, esto es capítulo 1. En Inglaterra hay conciencia de lo que se quiere. Está escrito, negro sobre blanco. Este memorándum no es lo único que hay, fue muy incidente, etcétera, pero aparte la lógica de los hechos muestra que verdaderamente la política que adoptó Gran Bretaña a partir del 7 fue distinta de la que había adoptado antes. Y yo empecé hablando de San Martín, no quiero cargar las tintas sobre él, creo que todo el mundo tiene sus motivos para hacer las cosas que hace, pero sí mi objetivo es, mi interés es, digamos, no, ¿cómo decir?, llamar la atención, dado que me llamó la atención a mí, la ignorancia generalizada que hay sobre la historia un poco de San Martín. Digamos, a ver, San Martín llegó en el año 12 a Buenos Aires. ¿De dónde viene? De Londres. ¿Por qué? Esto está todo documentado, Puedo leer y leer, digamos, porque en Londres se había creado ¿verdad?, en unos años antes lo que se llama la Gran Reunión Americana en 1798. La fundó Francisco Miranda, Francisco de Miranda, que es una persona que no puedo detenerme en él, pero es interesantísimo y hay una cantidad de documentos, están sus memorias también de Miranda donde habla de esto y dicen dónde fue que la fundó también, ¿no? La Gran Reunión Americana es una logia, ¿verdad?, una sociedad secreta cuyo objetivo era la organización ideológica y política de la lucha emancipadora, ¿no? La fundé en una casa en Grafton Street 27, por si alguien quiere ir a visitarla y rendir homenaje. Allí estuvo, digamos, no la fundó allí, pero allí fue donde primero se estableció en 1802 y y Simón Bolívar, Andrés Bello, Luis López Méndez en Venezuela, todos fueron enviados a Inglaterra como comisionados para recibir, digamos, línea, ¿verdad? Claro. Y las logias lautarinas, como se llama, la logia Lautaro, ¿verdad?, que existió en diferentes lugares en América, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, etcétera, en Colombia también, fueron sucursales de esta gran reunión americana de Idea de Miranda y se establecieron entre 1800 y 1823, no solamente en América, también en Europa, hubo una en París, una en Madrid, una en Cádiz, y después hubo en Buenos Aires, en Mendoza, en Santiago, y como dije, en Lima y en otros lugares. En esas logias fueron iniciados, digamos, Bernardo Higgins, este, eh, como conocido chileno, hay mucha más gente, pero no lo voy a mencionar, Juan Maquena, este, etcétera, en Venezuela, Simón Bolívar, Andrés Bello, en Argentina, San Martín, Belgrano, Alvear, Monteagudo, Puey Redón, Moreno, Mariano Moreno, en, bueno, en Ecuador, en Perú, puedo nombrar nombres y nombres, Nariño, en Colombia, etcétera, todos ellos, basta que los nombre, para que la gente se dé cuenta que son calles, como dice la gente, y estatuas, digamos, son los líderes de la revolución, es decir, no solamente son los que la organizaron, sino también son los que la escribieron, verdad, y, o los que dirigieron, digamos, la ideología con la cual se escribió esa historia oficial, este, bueno, entonces, San Martín llega en marzo de Londres, se integra, digamos, a la, al movimiento, y lo pasa a dirigir, automáticamente, eso como puede pasar, digamos, que la gente piense un poco, ¿quién conocía a San Martín en Buenos Aires? Claro. Nadie. Nadie. Los gauchos lo admiraban, lo conocían, para nada, no sabían quién era. La clase dominante porteña del puerto, digamos, se enteró de quién era cuando llegó, y se le hizo saber, porque ya existía una organización, que ahora las cosas iban a ser así, y voy a ver si puedo, este, hacer alguna síntesis, hasta el momento en el cual, digamos, se, se da esta, esta segunda organización del movimiento, el movimiento operaba, un poco al golpe del balde, como iba viendo, las cosas, que ocurrían las cosas, y obviamente, algunos eran parte ya de, estaban en contacto con esta organización en Londres, y otros no, pero desde ese momento, se articula el movimiento de una manera mucho más organizada, eso es el 8 de octubre del 12, que hay una, lo que algunas historiadores llaman un golpe de estado en Buenos Aires, en donde finalmente se organiza del todo, digamos, la cosa bajo la pirámide, de la cual San Martín está arriba, es el, el gran maestre máximo, digamos, no se llamaba así, pero no importa, y algunos, digamos, comentarios sobre cómo funcionaban estas logias, por ejemplo, la de Lautaro, la organización era férrea, hasta el extremo de cada uno de los 19 miembros, respondería con su vida, por el sostenimiento de las determinaciones de la logia, y muy especialmente, el hermano que fuera elegido para el supremo gobierno, que no podía deliberar cosa alguna, de grave importancia, sin haber consultado el parecer de la logia, naturalmente, los hermanos tenían por objeto, trabajar con sistema y plan, en la independencia de América, y su felicidad, bueno, hay más cosas, pero, el mensaje acá es muy simple, es, esto es una sociedad secreta, y es igual que las, las sectas actuales, digamos, este, vos no podés entrar, y, y tener libertad para salir, para contar, no, 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 si estás adentro, estás adentro, y no hay permiso, para hacerlo, y el que lo hace, lo paga, digamos, es el mecanismo de seguridad que siempre se usa, pero además había niveles, cinco niveles, y solamente en el último nivel, es que los que accedían a ese nivel, eran informados acerca de la conexión con Londres, en los otros cuatro niveles, no se informaba, con lo cual se garantizaba que mucha gente operase de buena fe, la mayoría de la gente, en todo este movimiento, sin saber lo que estaba haciendo, verdaderamente, entonces hay varios episodios, no puedo entrar en detalles ahora, porque queda poco tiempo, de la historia argentina, en las cuales San Martín desobedece, digamos así, a Buenos Aires, algunos muy relevantes, se le ordena volver, el tipo se va, cruza Chile, sigue con su plan, eso no es que desobedeciera a nadie, él obedecía al plan que traía, que había traído, y ese plan estaba perfectamente delineado de antemano, y consistía en que los ingleses sabían que hasta que no cayese Lima, que era la plaza más fuerte del poder español en América, no iba a haber posibilidad de que ese poder fuese reemplazado de verdad, con lo cual, la orden de San Martín era contribuir a la independencia de España, pero hacerlo de tal manera que tenía una ruta trazada, Chile tenía que ser separado, O'Higgins cumple con esa parte, digamos, de Argentina, porque generar un país único en el cono sur con dos océanos, era un poder comunal, y eso no le interesaba a los ingleses, y luego separar Perú, es decir, hacer caer Lima, que francamente nunca quiso la independencia, le fue impuesta por San Martín de afuera, digamos, puede haber alguna gente que la quería en Lima, pero básicamente no era una cosa muy popular, la idea de separarse, lo mismo que pasaba en Venezuela, por ejemplo, en donde los llaneros y a los gauchos venezolanos pelearon años y años contra Bolívar, eso es una cosa que luego se olvida, es decir, el pueblo quiso la independencia, bueno, eso es una discusión larga, puede haber habido diferentes momentos, pero la verdad es que los que llevaron adelante esto no fueron, esta no fue una revolución popular, claro, bueno, entonces la historia de que San Martín vino por patriotismo, debería concluir con que una vez que consiguió sus objetivos supuestamente patrióticos de independencia, se habría establecido en una quinta en Buenos Aires y habría disfrutado de la independencia, ¿qué hizo San Martín? Apenas terminó su tarea, había mandado dinero a Londres, eso está documentado también, una cifra gruesa, y también se hacía pagar sus, digamos, lo que cobraba en Lima en el tiempo que estuvo allá, que fue un año aproximadamente, se lo hacía girar a Londres, o sea, tenía su cuenta en Londres, y apenas terminó el trabajo, se fue a Europa, se fue a Londres y vivió el resto de su vida en Europa, entonces, no sé bien dónde está el patriotismo, ni de dónde sale, puesto que se fue a los seis años, ni cómo tenemos muestras de eso, es decir, que le interesaba genuinamente a él este territorio, esa es una hipótesis, hipótesis, que es la hipótesis vendida a los escolares, digamos, pero la otra, digamos, pero los datos apuntan mucho más a un hombre adulto, convencido de que le convenía jugar una misión como mercenario, ¿verdad?, para la corona inglesa, que la consiguió, no hay nadie que dude de la grandeza militar de San Martín, yo menos que nadie, o sea, no hay duda de que era un militar de carrera, talentoso, digamos, un tipo resuelto, valiente, no hay duda de todo eso, logró esos objetivos, mientras tanto murió mucha gente, ¿no?, digamos, por la intervención de Chile, de Argentina, etcétera, etcétera, y se fue a Europa, y vivió allí el resto de su vida, terminé el trabajo, no, no murió nunca más, digamos, ¿no?, entonces, bueno. Bueno, ¿cuán importante es este repaso histórico, para entender, lo vas a llevar un poco al presente? Claro. ¿Bien? ¿Por qué pasa? Hay una figura importante acá, vamos a terminar con esto, que es Tomás Guido, que ni siquiera una calle creo que le dedicamos, pobre Tomás, es muy importante Tomás Guido, fue el secretario de San Martín, era también miembro de la Logia, hubo varios nombres de la Logia, algo como que se disolvió y se volvió a fundar después, o sea, en el año 16 el Congreso de Tucumán es una especie de reorganización, también que viene directamente de San Martín, en donde, digamos, con todos estos procesos se van generando desgajes de gente que se da cuenta, o que no está de acuerdo, o que tiene intereses particulares, que no coinciden con los intereses generales, con lo cual, eso es una cosa que tiene muchas partes móviles, como dicen, hay muchas cosas que se mueven, y es, yo estoy muy lejos de decir, todo esto explica todo, esto es muy simple, no, no, por ejemplo, Artigas no se explica por todo esto, sino que claramente fue una figura que desafinaba con todo este plan inglés, digamos, claramente, los norteamericanos jugaban su papel también, que no es el de Inglaterra en esto, y no estaban armonizando con Inglaterra, sino que eran enemigos de Inglaterra, había gente que quería la instalación de un, esto no me puedo meter en todo, pero había gente que quería, quiso durante todo este tiempo, la instalación de un monarca constitucional en América, algunos dicen que Bolívar tenía la idea de que iba a ser él, otros piensan que San Martín, en fin, había otras propuestas de poner a un príncipe o un duque europeo, digamos, a gobernar, manteniendo a toda América Española bajo una misma unidad, eso es difícil que los ingleses lo quisieran, porque para ellos era más práctico, o terminó siéndolo, quizá el plano original hubiera sido mantener unido, pero se dieron cuenta de que los intereses locales hacían imposible eso, porque siempre surgen caudillos y caudillejos en cada lugar, que son los que tienen la fuerza militar parcial, y por lo tanto unificarlos se volvió imposible, con lo cual eso también puede explicar que Inglaterra finalmente optó por una atomización mayor, porque no podía hacer lo contrario, porque si uno mira las ideas de la gran reunión americana original, era las ideas de Miranda de una gran, digamos, unión, de todos los que luego fueron repúblicas independientes. Entonces, Tomás Guido decía, Tomás Guido, además de haber sido secretario de San Martín, y haber sido el que le comunicó explícitamente a Buenos Aires en un momento, cuál era el plan, verdaderamente, que lo había recibido de San Martín, que estaba en Cuyo en ese momento, y Buenos Aires lo adoptó, y bueno, ahí viene toda la campaña de los Andes, el cruce de San Martín a Chile, luego el sitio a Lima, que San Martín no la atacó directamente, obviamente esperó hasta que los realistas, digamos, en Lima, se desanimaron de que no iban a recibir ayuda, etc., y se fueron, con lo cual entró en Lima, luego una rebelión ahí, pero el caso es que, bueno, y después viene el gran misterio de la historia americana, que es la reunión de San Martín y Bolívar en Guayaquil, es decir, San Martín podía haber seguido para arriba, o Bolívar baja y se encuentra en Guayaquil, se encierran, nadie sabe lo que pasó, hay especulaciones de todo color, pero hay una cosa que digo solamente como comentario, los dos venían de Londres, por decir así, con lo cual luego San Martín hace unas declaraciones confusas, dice que, bueno, en fin, es como una dedicación que hace y se va, y bueno, y lo que queda es la partición de todo el continente en diferentes repúblicas incomunicadas, porque las rutas de comunicación que el Imperio Español había establecido, que funcionaban en función, en función, valga la redundancia, de las rutas de extracción de minerales y demás, no pasaban por el Río de la Plata, no era importante el Río de la Plata, etcétera, o sea que el Río de la Plata queda un poco aislado, Chile, por su misma atracia geográfica, queda un poco aislado de la parte del Atlántico, y más conectado con el Pacífico, etcétera, es decir que los océanos y las rutas interiores que se dejan de usar o que no habían sido explotadas, digamos sobre todo la ruta hacia el sur, hace que el sur y el norte del continente queden separados, el Pacífico queda conectado entre sí, el Atlántico queda conectado entre sí, el Río de la Plata queda un poco aislado, Chile también, es decir, la geografía, la historia, etcétera, contribuyen a esa atomización que se da. El mismo Bolívar, irónicamente, al final de su vida en una carta muy famosa, y muy irónica, es la última carta, dice, bueno, es imposible unir esto, cada uno lucha por sí, los caudillejos, digamos, América va a ser una realidad totalmente fragmentada y nos va a ir mal, y vamos a ir a rogarle, digamos, a los europeos que nos conquisten, y no lo van a querer, no les va a interesar porque no hay nada más. Claro. En fin. Entonces, Guido, siempre me olvido del pobre Guido, todo el mundo se olvida de él, pero fue muy importante, cuando, bueno, ya dijimos Inglaterra, aliada de Portugal, luego de Brasil, interviene directamente en el conflicto entre Brasil y Argentina, que se desata en 1825, que es una parte tan, pero tan decisiva de la historia uruguaya, que está contada como mirándolo por el ojo de una cerradura en nuestra historia oficial, porque nos cuentan el cruce de la Valleja, digamos, como que salió de la nada, no hubo ninguna conexión con todo esto, después no nos cuentan lo que hizo Rivera, que conquistó las misiones por su cuenta, digamos, por cuenta y riesgo, y eso fue decisivo para que Brasil considerase la posibilidad, es decir, había patriotas en la banda oriental, pero también había agentes de esta otra política. Y esa guerra entre Argentina y Brasil del 25 deriva en un episodio muy poco contado, que es un bloqueo naval de Buenos Aires por parte de la armada brasileña que existía, y que como todas las armadas de América del Sur, era navegada por mercenarios británicos. La gente quizá conoce el nombre de Almirante Brown, William Brown. William Brown era un escocés que estaba al servicio de Buenos Aires, y que armó una pequeña escuadrilla o armada muy menor, con barcos reconvertidos y demás, chicos, pero que tenían la ventaja de la movilidad y del calado, como el río de la Plata es muy chato, con eso acosaban a la marina brasilera que no podía llegar a Buenos Aires porque no le daba el calado para entrar demasiado en el río, con lo cual se generó un statu quo, digamos, como decir, durante algunos periodos trancado. Y entonces, ¿qué pasó? Buenos Aires decidió darle a Brown patente de corso, y a otra gente también, para que saliesen, ¿saben lo que la gente sabe? Lo que es patente de corso. Patente de corso es que un gobierno te autoriza a ser pirata, básicamente es eso, o sea, salir del mar territorial o dentro del mar territorial, estos salían, iban al Atlántico y demás, agarrar los barcos, que veas qué tengan que ver con tu enemigo, si lo perjudicas, y bueno, no se mataba a la gente, se la hacía bajar, etcétera, se robaba el barco, a veces se lo destruía, a veces se lo decomisaba. Esto hacía que el estado ese de guerra, que duró 26, etcétera, 27, generase, empezase a generar prejuicios económicos serios para los navegantes, para la navegación comercial. Y como los barcos comerciales ya en esa época estaban asegurados en Londres y en Liverpool, sobre todo en Liverpool, los comerciantes empezaron a reclamar los seguros, porque me sacaron todo de la carga, ¿qué hago? Está asegurada, voy y cobro, cobro en Liverpool. Entonces, las aseguradoras fueron a Londres y dijeron, boh, ¿cómo es esto? O sea, no podemos comerciar más con el río de plata, porque de cada tres barcos perdemos uno, etcétera, estamos perdiendo plata como loco, estamos pagando, digamos. Bueno, por, 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 por iniciativa, bueno, bajo el control de Canning, que era, es un político del mismo nivel, que de hecho se batieron a duelo una vez entre ellos y los obligaron a renunciar a los dos, porque no se arreglaban entre lores, las cosas no se arreglaban así. Bueno, Canning envía la famosa misión Ponsonby, o sea, Ponsonby es un diplomático que está en Río y que trabaja en relación con el problema del río de la plata, y Buenos Aires envía a Tomás Guido, y bueno, hay una serie de convenciones de tratativas, negociaciones, en ese momento Rivera conquista parte del territorio brasileño en las misiones contra el río Uruguay, que es un pedazo grande de territorio, si uno lo mira en el mapa es grande, con lo cual, ese es un factor extra de destabilización, Don Pedro mira toda la situación en Río y termina siendo convencido por los ingleses, por Guido, se te hace un acuerdo por el cual se crea un estado, la banda oriental, la República del Uruguay, cuya independencia está garantida por Inglaterra y por los otros signatarios del acuerdo, que son Brasil y Argentina, y eso pone un nuevo elemento de orden, pero también que garantiza la entrada al río Uruguay y Paraná para Inglaterra, que ya se había garantizado con otro tratado anterior en el año 25 y demás, que también San Martín trabajó para él, por cierto, de libre comercio, que como dijo uno irónicamente, garantizaba que tanto los barcos ingleses pudiesen entrar en los puertos argentinos, libremente en los puertos americanos argentinos en este caso a comerciar, como los barcos argentinos entran en los puertos ingleses a comerciar, el único problema es que Argentina no tenía barcos, pero es un problema de asimetría que no era importante. No, no. Bueno, Inglaterra firmó tratados de este tipo con Uruguay, y obviamente esto estaba garantizado, con lo cual al final de este... Bueno, después Guido volvió a Buenos Aires y se le mandó una carta a Rivera, y le dijo, vos tenés que devolver las misiones, y Rivera dijo, porque son mías, las conquistamos, digamos, es parte de los patriotas orientales, dijo, no, no, las tenés que volver, las arreglamos, no hay manera, bueno, al final lo convencieron, y Rivera devolvió las misiones, no tuvo más remedio que volver para atrás, fundó Bella Unión en la vuelta, en donde dejó un contingente enorme de gente que bajaba de las misiones y demás, y se volvió a Montevideo y bueno, siguió su carrera. El caso es que hay muchas cosas para hablar, ¿verdad? Pero simplemente lo que estoy diciendo es, ¿hay conspiraciones? Sí, hay conspiraciones. La gente opera en algunos niveles para llevar adelante objetivos que no dice cuáles son, obviamente que sí. La existencia misma de estos países, en parte, es resultado de uno de esos tantos episodios. Pero hay un salto que mucha gente hace, que como ve esto, es como que perdían la esperanza, ¿no? Dicen, ah, ¿viste? Todo es una conspiración. O sea, y es más, te dicen, no, no, hay una continuidad. Es decir, la conspiración empezó en el siglo II a.C. y sigue igual, como si hubiera una... Claro. Perdón, no me quiero reír de todo, pero digamos, me parece que hay como, digamos, si uno lo lleva a un nivel, no sé, extramundano, extraterreno y demás, puede hacer hipótesis sobre eso, la existencia de un mal, digamos, que continúa durante mucho tiempo y que intenta mantener, etc. Perfecto. Eso es en un nivel, que es un nivel metafísico de discusión, en el cual se pueden dar discusiones interesantes, la gente puede tener convicciones fuertes, lo que sea. En el nivel de la historia es un disparate decir eso, porque implica reducir una complejidad que apenas uno sabe un poco de historia, se da cuenta que es absolutamente imposible de reducir. Es decir, la gente hace las cosas por motivaciones propias y todos, usted, yo y todos, tenemos información parcial, poca, mala en general, todos, incluyendo a Lord Cassebrae, que no conocía el Río de la Plata y que no sabía que se le iban a mover los macacos, como dicen los directores técnicos, ¿no? Yo pongo, yo paro a los jugadores en la cancha, pero cuando empieza el partido corren, ¿no? Es decir, se empiezan a mover. Bueno, es lo mismo acá. ¿Quién iba a decir que Rivera iba a ir como un demente, digamos, y conquistar un montón de territorio en unos pocos meses? Y bueno, lo hizo. ¿Y eso inclinó la balanza? Sí, también. Entonces ahí estoy diciendo eso, Rivera no venía de Londres, no tuvo nada que ver con todo esto. Rivera era un paisano, digamos, que tenía ascendente, controlaba tropas, manejaba un montón de gente, tenía obviamente un encanto personal, digamos que nadie niega, etcétera, y era un genio militar también a su nivel. Y bueno, ahí tenés un actor, por ejemplo, del cual se podría decir muchas cosas. Yo digo muchas cosas muy distintas de las que dicen la mayoría de la gente, que no sabe nada de historia, ¿verdad? Sobre Rivera. A mí me merece mucho respeto Rivera, me parece una de las personajes más interesantes de la historia pasada de Uruguay. Ya sé que me van a pegar por esto, van a decir que estoy hablando, que no estoy viendo el genocidio, lo siguiente. No hay ningún genocidio. Bueno, en fin, hay toda una discusión que podemos tener en otro nivel, pero eso es propaganda barata. Hay otros personajes que forman parte de la independencia de Uruguay que me merecen más dudas respecto de quién los manejaba. No por mala intención, pero sí por sus contactos con gente que visiblemente participaba desde Buenos Aires o desde Montevideo, de intereses comerciales y de estas logias, en niveles bajos. Ninguno estaba en el nivel 5. Pero, bueno. Entonces, Alvear, Poirredor, etcétera, estaban en niveles muy altos. Moreno, en un nivel creo que un poco más bajo. Bueno, eso es otra discusión. San Martín, sin duda, era el 5, ¿verdad? Y es el que vino con todo el plan y el que lo llevó adelante. Y si alguien quiere ver ese trabajo como exitoso, yo no lo discutiría. Creo que fue muy exitoso. Alguien podría decir, bueno, hubiera sido mejor que hubiera habido otro resultado. Bueno, ¿cuál resultado? ¿Cuál hubiera sido mejor? Esa es otra discusión. Había gente que pensaba que, y creo que tenía muchos argumentos, para pensar que no fue buena la dispersión del Imperio Español en América. La gente no vivía mal en América en el siglo XVII, XVIII. Esto también sé que va a generar griterío, porque hay toda una propaganda, digamos, acerca de idealización de las... Y también de proyección, ¿cómo decir? De proyección de la identidad propia en los siglos para atrás. Y la gente dice, nos conquistaron, pero ¿cómo nos conquistaron? ¿A quién? ¿Vos eras indio, digamos, vivías acá en el siglo XIV? O sea, hay una idealización, ¿verdad? De cómo era la vida en América antes de la llegada de los españoles. Hay un anacronismo de proyectar solo negativo todo lo que tiene que ver con la evangelización. Se considera que todo eso fue malo. En realidad, hay cosas de la evangelización que fueron buenas. Hay valores que trajeron los conquistadores cristianos que fueron buenos para mí, ¿no? Es mi opinión. Y que es bueno que hayan sido comunicados. Había prácticas brutales, digamos, que se llevaban adelante en América antes y durante la conquista por parte de la población originaria. Muchos colaboraron con los conquistadores, no porque eran tarados, sino porque odiaban a los mexicas, por ejemplo, los querían sacar, ¿verdad? A los aztecas, porque los tenían subjuzgados y demás. Había matanzas, había servicios humanos, había lo que tú quieras, digamos, cosas que nosotros hoy no aceptaríamos. Pero el hecho de que no las aceptamos tiene un poco que ver con cómo fuimos también, cómo decir, como dirigidos por parte de las ideologías que se impusieron aquí a partir de la llegada de los españoles. O sea, es inmensamente complejo y todas las simplificaciones me parece que lo único que consiguen es darle a la persona que las practica una falsa sensación de superioridad moral. Claro. Que es una basura, básicamente. O sea, de verdad. Es como simplificar el mundo para quedarte tranquilo vos y seguir haciendo lo que estás haciendo. En lugar de examinarte vos y decir, bueno, yo qué estoy contribuyendo y cuáles son mis pecados. No la viga en el ojo ajeno, como dicen, ¿no? Entonces... No, o pararse en un lugar en el que fue... Yo veo, lamentablemente, la universidad y en particular la orientación que ha tomado la historia y las letras y demás en los últimos 10, 15 años acá y antes en el mundo anglosajón, que es el que lo hizo, el que lo influyó a Uruguay. Es vender tranquilidad, es vender superioridad moral barata. Eso es lo que se hace con las lecturas simplistas de la historia, maniqueas, anacrónicas, proyectadas hacia atrás, que hacen que la gente aprenda un versito estúpido, falso, completamente, completamente falso, apenas se lo contrasta con los datos, pero que aparentemente les da como una especie de facilidad para probar las materias y obtener un nombre en la sociedad, un título, en base a la ignorancia, que es superioridad moral pura nada más. Es como decir, mira, si vos repetís esto sos bueno y los otros son malos. Entonces los políticos lo usan eso, lo han usado, la izquierda sobre todo, lo usó mucho. Ahora la derecha, que no existen para mí, ni izquierda ni derecha, pero en parte, digamos, todos los políticos están usando esos versos, a los cuales ahora se agrega el maniqueísmo de género también, para hacer lo mismo, para eso, que es para idiotizar a la gente y venderles superioridad moral. Y luego los ves ahí en la clase y apenas hay una mención a algo que podrían interpretar como que ellos se pueden poner al lado de los buenos, enseguida empiezan a gritar, a ponerse al lado de los buenos y a no querer escuchar más nada, sino simplemente decir, no, no, si vos decís lo contrario de esto, sos un torturador, poco menos. Claro. Y bueno. Pero bueno, solo se perjudica, digamos, el que no quiere mirar, nada más. Entonces, eso es parte de la libertad también, ¿no? Si uno quiere vivir así, como decía Kant, en estado de tutela, también puede hacerlo. Las puertas están abiertas, digamos, ¿no? Para el que lo quiera hacer. Pero hay mucho más para hablar de esto. Hay mucho, hay mucho, hay mucho, pero queda hoy, por ejemplo, si vamos a la historia, pero vamos a como la gente se informa y hace una breve búsqueda. Nombraste hoy a Tomás Guido. Y acá, en su célebre memoria, fruto de sus conversaciones con su amigo, el general José de San Martín, fue determinante para que el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, le diera su apoyo para la realización de la campaña del Ejército de los Andes, que permitió la independencia de Chile-Perú, en las que tuvo destacada actuación. Exacto. Pero, ¿me deja leer una cosita más? Sí, dale. Porque, en total, son dos minutos. Andrés Lamas es otro personaje fascinante de nuestra historia, también del esnado, por todo el coro de ranas, y en octubre del 53, le manda una carta a Enrique Martínez, que es un prócer, de verdad, nacido en Montevideo, participó en la campaña de San Martín, estuvo muy cerca de esta gente de San Martín, de su secretario y demás, él mismo fue un general, digamos, allí en ese nivel, peleó, etcétera, después pasó a Buenos Aires, después pasó a Montevideo, fue parte del gobierno en diferentes momentos en Montevideo, estuvo en la Guerra Grande, etcétera. O sea, es un tipo de acción, un tipo, bueno, un tipo que estaba dentro del tema y sabía. Entonces Lamas le pide que le cuente lo que sabe sobre las sociedades secretas. Y Enrique Martínez le manda una cartita de dos páginas, que la voy a leer, si no le molesta. Entonces dice, don Enrique Martínez, que ya era viejo, ¿no?, en esa época, le dice, he tenido el gusto de recibir su carta última, el 18 del próximo pasado, y después de haberme impuesto bien de las dos indicaciones que me hace, le contestaré que veré si puedo reunir algunos documentos que me faciliten recuerdos para escribir algo del ejército en los Andes en su formación y campaña sobre Chile, porque del Perú mi memoria sobre la revolución del Callao dice bastante. La segunda indicación sobre las sociedades secretas manifestaría usted lo que conozco bien. Yo, personalmente, confío totalmente en lo que dice Martínez, porque es un tipo de primera mano y derecho, ¿no? Entonces, y no tiene ningún motivo para mentirle a Lamas en la década del 60 del siglo XIX. Dice, desde una época remota existían mazones en el Río del Plata, tanto que llamó la atención de la Corte de Madrid e hizo encargos fuertes al Marqués de Sobremonte, entonces virrey, para perseguirlos. Bueno, bla, bla, todo esto no lo voy a leer porque nos desviaría, pero lo que dice es que los españoles que estaban en América eran todos mazones, los que estaban en la administración desde hacía mucho tiempo, muchos de ellos, los militares también, y dice, debes advertir que Sobremonte no se atrevió a tomar ninguna medida porque los avisos que había recibido eran que a la sociedad pertenecían desde los oidores hasta los últimos empleados, así civiles como militares, a más de la parte comercial, es decir, no podía ir contra todos. En este intermedio, dice Martínez, vino la invasión de los ingleses y prisionero Berresford, o sea, William Carr Berresford, que es uno de los comandantes de la primera invasión, se le trasladó a la Guardia de Luján y allí se hizo conocer por los signos mazónicos del señor don Saturnino Peña, explico, es un patriota que mantuvo correspondencia por correo especial con Miranda, el fundador de la Gran Reunión Americana, ante quien asumió la representación del grupo de conspiradores porteños. ¿Ok? Saturnino Peña fue el primer contacto de Miranda en el Río de la Plata. Entonces vuelvo a la carta de Martínez. Dice, Berresford llegó, los metieron presos porque había venido como invasor a las invasiones inglesas, cayó preso y se dio a conocer, es decir, le hizo los signos mazónicos a Saturnino Peña como para decirle, mira que soy de los tuyos y vengo con una misión. Entonces sigue Martínez, dice, y en sus ratos de sociedad, es decir, cuando hablaban, le indicó Berresford a Martínez que su expedición no había tenido otro objeto que promover y proteger la independencia de esta parte de la América Española. Saturnino Peña comunicó el pensamiento ¿a quiénes? A Nicolás Peña, Hipólito Vieites, a Castelli, a Donado, a Berruti y a Manuel Belgrano. ¿Ok? Todos ellos estaban en el asunto. Todos estos señores pertenecían a la sociedad mazónica, dice Enrique Martínez, ¿no? Pero tratándose de la independencia de América formar una sociedad separando a los españoles. Obviamente, iban a ir contra ellos, por lo tanto, no podían estar dentro de las reuniones. Esta empezó sus trabajos haciendo fugar a Berresford, si lo dejaron escapar, pues este les aseguró que la expedición que debía llegar a Montevideo serviría para solo proteger sus trabajos. Es decir, que ya venía, estaba planificada la segunda, digamos, expedición y dejaron ir a Berresford para propiciarla. Mas esto no tuvo el resultado que se esperaba y así fue que derrotado a los ingleses y ocupado a Montevideo por las tropas españolas, Liniers persiguió a Saturnino Peña y a Nicolás Peña sin poder descubrir nada. Es decir, no les pudo probar nada a Liniers. Acuérdense que había quedado al mando, digamos, en nombre de los Borbones, obviamente, cuando, de España, cuando se dio el rechazo gracias a que se organizó en Montevideo, la muy fiel y reconquistadora. La reconquistadora viene de ahí. Bueno, la sociedad continuó sus trabajos y adelantaba en ellos cuando estalló el 1 de enero de 1809 la revolución que encabezaba al Saga con los españoles. Era su objetivo ostensible quitar a Liniers, pero su plan era separar esta parte de América haciéndola una monarquía española. Es decir, que hubo un plan de los españoles de contrarrestar lo que estaban haciendo los ingleses acá. Me salteo para no perder tiempo. Desde este momento la sociedad americana, es decir, la sociedad secreta, ¿verdad? Fue preparando la revolución del año 10 para la que atrajo a su seno la mayor parte de los jefes que mandaban cuerpo y todo siguió bajo su dirección hasta el año 12 en que llegaron de Europa, ¿quiénes? San Martín, Alvear, Zapiola y Chilabert, que son, bueno, que con otros patriotas embarcaron en el año 1212 en Inglaterra a bordo de ¿qué barco? Ejerció es el nombre, ¿no? El barco se llamaba George Canning. George Canning. Con destino a Buenos Aires. Después de haber tenido repetidas entrevistas con el conde de Fife, ardiente propagandista de la sociedad secreta sin miembro de la logia Lautaro, este Fife es el que reclutó a San Martín que yo mencioné hoy en los coches, ¿verdad? Muy bien. Entonces llegaron estos señores a Buenos Aires en 1812 y sigue Enrique Martínez traían encargo de establecer la sociedad de caballeros racionales cuya fundación había sido hecha en Santa Fe de Bogotá. Esta sociedad tenía el solo objeto de promover la independencia de todas las secciones de América Española y unirse de un modo fuerte para repeler a Europa en caso de ataque, es decir, quedar del lado inglés, ¿no? Cuando dice repeler a Europa se refiere a Napoleón y a toda la unidad europea continental. A esta sociedad se incorporaron todos los mazones y toda la parte civil militar eclesiástica y el comercio y se ramificó con tal velocidad que ya nada se hacía en las provincias sin que fuese acuerdo de ella. Mas era preciso que sobrevinieron mal por pretensiones y así sucedió. Alvear quiso andar más adelante y pidió se le dejase hacer. Después también quiso marchar y ese fue un tropiezo que trajo un desquicio y la sociedad suspendió sus trabajos por haberse desbaratado. San Martín, que era el venerable, es decir, el que mandaba más, y no estaba en Buenos Aires, transmitió sus poderes y volvió a reorganizarse la sociedad. Esta hizo que se reuniese el Congreso de Tucumán en 1816 y declarase la independencia y nombró a Puey Redón de director. Mas este, no pertenecía a la sociedad y en Buenos Aires no querían recibirlo. Entonces, partió San Martín de Mendoza a Córdoba y en ese punto consiguió que Puey Redón se incorporase a la sociedad y entonces fue reconocido en Buenos Aires. Es entonces que se ejecutaron inmensos trabajos para asegurar la independencia y entre otros hizo la expedición a Chile. Pero sobrevino a la revolución del año 20 y la sociedad se concluyó pero se conservó en Chile hasta la caída y terminado el año 20 se reformó en Buenos Aires la sociedad carbonaria y esta duró dirigiendo los destinos del país hasta que se concluyó la presidencia de Rivadavia. Después de esa época no he conocido más sociedad que la que se reunió en el Hospital de Caridad y cuyos antecedentes y trabajos supongo que usted conoce mejor que yo. He dicho a usted lo que conozco de la sociedad y por lo tanto la influencia que ellos han tenido en nuestros negocios de independencia y demás. No es un trabajo como usted podría decirlo pero es una verdad sin reproche. Es de usted como siempre afectuosísimo bla bla Enrique Martínez. Es decir termino acá Enrique Martínez con conocimiento directo lo que está diciendo es llegaron de Londres como dije en 1812 San Martín con algunos más Alvear y demás pusieron orden ¿verdad? Establecieron la pirámide y Enrique Martínez llegó a saber por lo menos que venían directamente mandatados por decirlo así organizados por Fife este escocés y con el aval de la política exterior británica diseñada por Cassel Ray con lo cual luego San Martín tomó decisiones etcétera hubo gente que se le movió él digamos no les dio pelota siguió con el plan logró volverlos a traer al orden que él había traído prediseñado y consiguió los objetivos entonces ese es el cuento según lo veo yo la mitad del cuento luego hay otra parte del cuento que es totalmente real que son los intereses verdaderos de gente nacida acá criollos etcétera que también convergían y algunos tenían ideas muy parecidas a las inglesas o estaban convencidos de que eran las mejores etcétera y siguieron adelante con el plan y participaron de él y lo consiguieron y luego se quedaron con un país y hicieron lo que pudieron pero ese país estuvo bajo dominio financiero comercial económico político británico desde que nació por ejemplo el que vivimos nosotros Uruguay hasta mucho tiempo después la historia va cambiando después bueno cuando se encuentran ahí esos líderes que venían con la escuela de Inglaterra con los criollos que también habían ganado a fuerza de guapesa e ideas de independencia encontraban un punto y ahí transaban las cosas nosotros somos productos de esas tranzas entre nacionalismo entre ideas de independencia con la estrategia geopolítica comercial de la corona sí, el nacionalismo también es una ideología muy artificial y muy a ver que tiene cosas artificiales no es todo artificial pero que fue usada ¿verdad? por esta gente para convencer a la gente de que tenía que hacerse matar funcional digamos lo que es funcional bueno nos tenemos que ir 27 minutos pasan de las 10 de la mañana está toda la gente como en la clase hacía rato que no había un repaso histórico pero que nos viene muy bien le viene muy bien a la gente también para darse cuenta o al menos empezar a ver a qué poderes obedece no, y cuáles son las narrativas que compras y si las querés mantener o no exactamente y por qué hay que ampliar un poco el conocimiento también histórico para saber de dónde miércoles venimos señores nos vamos